¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tomamos ni siquiera de la mano Ya no te molestas en decirte amor Ya no es necesario las explicaciones La salida en carro y todos los ramos de flores Él te ha mandado Espero que se acuerde bonito Que sea lo que esperabas Que la pases muy lindo Que ya no te acuerdes De todas las veces que te hice mía Y vete de una vez No quiero despedidas Ya no me hagas sufrir Ni me amargues la vida Que te vaya bien Pero si no es así No más ni pienses en volver Ya no es necesario Que vengas y llores Ya no me supliques Ni me ruegues Ni me implores Pues no hacen falta Tus explicaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!